Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Claro, durante las últimas horas se realizó un importante operativo policial, esto en la macrozona sur, al sur de la comuna de Cañete, en donde se logró la detención de 13 personas en miembros importantes de la RML, Resistencia Mapuche-Lapkenche. Estamos hablando de, al menos, la persona quien financia esta organización terrorista y que ha realizado bastantes o varios ataques en esa localidad, cometiendo todo tipo de delitos. Por ejemplo, el más importante que fue el ataque al molino Grolmus, que ocurrió hace unos años atrás en la comuna de Conturmo, además de la quema de otros camiones, por ejemplo, en el sector de Los Ríos, en la comuna de Los Álamos, en febrero de este año. Es un importante operativo y también la que se logra detener a estas tres personas, que hay una cuarta también, pero que tiene que ver con la ley de drogas, que fue detenida porque tenía en su domicilio varias dosis de marihuana. Pero lo que habló en este caso el Ministerio Público y también otras autoridades, inclusive desde el gobierno, dio cuenta de esta situación la ministra del Interior, Carolina Tobá, señalando que es un golpe importante a este grupo o a esta organización orgánica que se dedicaba primero a los atentados terroristas, pero el fondo, el objetivo era el robo de madera. ¿Qué les parece si pasamos a revisar primero lo que comentaba el fiscal que está llevando esta causa de violencia rural al sur de la provincia de Arauco? Fuimos sobre cinco personas, dos se encuentran fugados y ellos forman parte de la orgánica de la resistencia mapuche y las quenches. En efecto, hoy en día quienes están detenidos, uno es financista y la mujer es precisamente una de las encargadas de dirigir, ordenar, organizar diversos ataques que han ocurrido de la resistencia mapuche y las quenches desde el año 2020 hasta los últimos que han acontecido hace un par de semanas. Gracias, gracias. Como se refirió a este tema, la ministra del Interior señalando que ya este tipo de banda estaría desarticulada, producto entonces de la detención de los cabecillas de la RML. En esta nueva detención lo que hemos tenido es que se ha logrado aprender a personas que son parte de los cabecillas de esta institución y también de los financistas de esta institución. Es que está relacionado con ataques donde hay incendios, está relacionado con robos, está relacionado con disparos, con amenazas y con tráfico de droga. Yo les comentaba que hubo bastantes ataques incendiarios que se le atribuyen a esta orgánica y también ellos mismos dejaban algunos lienzos, por ejemplo, cuando atentaron en el molino Grolmus, dejaron algunos lienzos de la resistencia mapuche y la gente también en otros atentados de quema de camiones. Y son algunos medios de prueba que logró obtener después de la investigación, la pesquisa, la policía de investigación, el APDI, ¿cierto? En ese momento se logró entonces dar con algunos medios de prueba que lo señalaba justamente durante esta jornada el jefe de la macrozona sur y también el jefe de la defensa nacional también para la macrozona sur respecto al operativo que se realizó durante esta jornada. Este es un procedimiento investigativo de largo aliento que tiene distintas características y distintas reuniones de evidencia. Aquí hay un trabajo de análisis criminal y de uso de inteligencia policial que nos permite ver distintas causas donde estos sujetos están involucrados y que nos permite hoy día dar a conocer que, por ejemplo, existe evidencia balística, evidencia documental y evidencia de huella dactilar que nos permite posicionar a los sujetos en los sitios de suceso. Este es un trabajo que ya se ha ido haciendo hace mucho tiempo, es un trabajo mancomunado de la Jefatura de la Defensa Nacional, que es un trabajo interagencial, que apoya en este caso a la policía. Es desde un lugar agreste que es esta geografía y yo creo que sin lugar a dudas que el tiempo que llevamos acá en la zona ha hecho que la conozcamos mejor y podamos finalmente generar un buen apoyo para que se pueda hacer la operación. En este caso nos lamentamos y estamos muy orgullosos de que no haya ocurrido nada, ninguna baja de ninguna de las partes. Pasadas las 13 horas comenzó la audiencia de control de formalización y también de cargos en contra entonces de estas cuatro personas. El Ministerio Público va a solicitar la prisión preventiva. Esta sería la segunda etapa de esta investigación. Ya hace unos meses atrás se logró la detención de 11 personas y en esta oportunidad de otras cuatro. Hay dos que están completamente identificadas, que se dieron a la fuga durante el operativo que se realizó al sur de la provincia de Arauco. Y se trataría entonces de la persona prófuga, uno de los principales líderes, pero se habla de que ya los cabecillas entonces estarían, están detenidos y ya durante esta jornada se está realizando el control de formalización de cargos.